Guerra Mundial Z trata sobre la pandemia de un virus que provoca síntomas similares a los que puede tener un zombie. La costa este perdida, Moscú sigue con el bloqueo. La vida tal como la conocemos llegará a su fin dentro de tres meses. Teníamos que llevar a la gente al cine y además luchar cara a cara contra unos jubilados peligrosos, un mandeimón desatado, unos monstruos colosales, un lobezno inmortal, el llanero solitario y hasta los adorables pitufos. Para salir victoriosos debíamos ser innovadores y muy creativos, así que inventamos un formato. Nos salíamos con medios digitales de unidad editorial en los que colocamos un alarmante robapáginas. Al pulsarle la cosa se ponía muy fea. Todas las noticias se transformaban en inquietantes testimonios sobre una misteriosa pandemia que se acercaba imparable a España. El día del estreno utilizamos una técnica inédita. El globo del mundo.es pasó a representar a todos los países afectados y el portal se llamó por unas horas el mundo Z. La implicación de los medios digitales resultó decisiva para crear una campaña sorprendente y muy eficaz.